Bienvenidos a Global IT. El día de hoy tenemos un programa increíble porque además casi se nos acaba el año. Entonces, la verdad es que les queremos traer invitados de lujo. Siempre les traemos invitados de lujo, pero en estos tres programas tendremos muchísimos, ¿no? Así es, Aquito. Programa nuevo. Ya pasamos del número 100, entonces ya casi, ya estamos más bien en el segundo año también de Global. Exactamente. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Alex Durhofer. Espero haber pronunciado bien el apellido. Quien es gerente de Relaciones Públicas de Huawei Devices en México. Fíjense que Huawei ha sido una de las marcas que ha colaborado con distintos diseñadores para poder hacer esta conjunción de tecnología y pues toda esta parte de arte y de diseño y demás. Y pues bueno, hace cinco años comenzaron estas alianzas con Anuar Layón, pero ahora nos traen muchos más sorpresas con diseñadores tan famosos mexicanos como Benito Santos. ¿Cómo estás, Alex? Hola, muchísimas gracias. Muy contenta de estar con ustedes y poderles platicar todo lo que estamos haciendo en esta cuestión de alianzas. Cuéntanos todo sobre el SmartWatch y esta alianza que hicieron con Benito. Mira, normalmente cuando hacemos alianzas es para presentar un nuevo producto. Ahorita presentamos el Watch GT4 y justo invitamos a Benito Santos, que creo que ya lo conocen, es una estrella. Entonces me emociona muchísimo que se haya unido a nosotros. Hizo una colaboración de 12 diseños que representan las 12 horas del día. Y se basó en el diseño del reloj y en los colores para crear esta colección especial. Increíble. Eso está increíble, Alex. Platicamos justamente con Benito Santos hace algunas semanas sobre toda esta colaboración, sobre cómo encontrar justamente esta interacción cada vez más íntima entre el mundo de la moda, el mundo life and style y el mundo de los gadgets. Hoy en día salimos y pensamos en qué reloj nos vamos a poner, nuestro teléfono, el case que vamos a poner. Todo lo que tenemos tiene que al final del día ligarse. Y esto tú lo viste y lo vislumbraste mucho cuando entraste a Huawei para empezar a trabajar todo este cambio de mindset para entender y vender la tecnología desde otro punto de vista. Así es. A ver, creo que la tecnología y el life style van de la mano porque siempre estamos desarrollando, innovando y diseñando. Y es lo mismo que pasa con la moda. Todos los productos que tenemos es parte de tu vida. O sea, ya la tecnología se volvió el día a día. Es como si te vistes, no puedes salir de la casa sin los zapatos, pues es lo mismo. Ya no puedes salir sin tu teléfono, sin tu reloj, e incluso sin tu tablet o computadora para estar conectados. Claro. Alex, han hecho más colaboraciones. Por ahí estaba leyendo también con Pineda Cobalí, con otros más. ¿Qué es lo que vamos a ver el próximo año? ¿Nos puedes dar algún adelanto? ¿O cómo vamos a cerrar el año con este tipo de alianzas? Mira, vamos a cerrar el año con varios lanzamientos. Yo espero que tengo una alianza que estoy ahorita moviendo. Espero que se cierre. Y el próximo año quiero seguir haciendo lo mismo. Promoviendo el talento mexicano. Promoviendo nuestros productos, pero más en este sentido de lifestyle. Obviamente vamos a continuar haciendo muchísimas alianzas. Invito a todos a el que te quiera hacer una alianza. Estamos súper abiertos. La verdad es que nosotros hacemos alianzas de gente muy importante, hasta talento que está empezando. Porque creo que es importante como marca de tecnología dar esta plataforma para dar a conocer este talento. Alex, ¿y no han hecho algo con artesanos, por ejemplo? Artesanos de Oaxaca, etcétera. Muchas marcas en algún momento lo hicieron y la verdad es que era un boom. Todavía no, pero sí hemos hecho con talentos locales. Por ejemplo, cuando abrimos nuestras tiendas alrededor de la República, buscamos talentos que nadie se hubiera esperado. O sea, tuve un talento en Puebla que es mamá. Decidió dejar de trabajar y dedicarse a ser mamá y pinta espectacular. Entonces le hablamos a que intervenga una chamarra con la tecnología y lo que es Puebla. Entonces siempre estamos buscando este talento emergente. Y felices de participar y poder crear algo con ellos. Nosotros súper abiertos. Eso está increíble, Alex. Y por ejemplo, desde la perspectiva, y irnos un poquito atrás a lo mejor, cuando planteabas esto a la gente de Huawei, al corporativo de China, decirles por aquí es un camino que debemos explorar. Sabemos que hay otro camino que se basa en la parte de negocios, tech y los geeks, pero que tenías que marcar ese camino y que no era sencillo al principio porque nadie lo había hecho antes. Cuéntanos cómo fue ese proceso de que te hicieran caso, que te dieran los recursos y que, bueno, la pasarela que tuvieron hace algunas semanas con Benito Santos, que fue todo un éxito y tener a Benito Santos, que lo vimos obviamente en el gala Disney, en el fashion. O sea, eso es increíble, ¿no? Sí. A ver, costó un poco porque obviamente es una empresa que estaba sumamente enfocada en tecnología. Sí, estando sumamente enfocada en tecnología. Entonces, siempre abrir como una nueva línea cuesta trabajo, pero al empezar las alianzas, al principio, como decía, no sé si va a funcionar, qué va a pasar, pero cuando empiezas de poquito en poquito y van viendo los resultados, ya me dan toda la libertad de poder crear y salirme de esta caja y poder estar innovando. Entonces, la respuesta dentro de la empresa ha sido espectacular. Increíble, Alex. Oye, ¿y esto se ha replicado en otros países? Ya que tú lo trajiste acá a México, ¿lo han hecho en algún otro como Colombia, no sé, Brasil o algo así? ¿O solamente es como en México? No, cada país tiene sus estrategias. Lo padre de la empresa es que nos compartimos. Cuando hacemos algo excepcional o cuando hacemos este tipo de alianzas o cuando tenemos como un plan, siempre nos los compartimos entre los países para ver lo que funcionó, lo que no funcionó y lo que podemos retomar en cada país. Sí, porque te imaginas hacer alianzas entre varios países, ¿no? Entre varios diseñadores, etcétera. Estaría increíble. Y tener una pasarela aquí en México. Yo ya estoy inventando. Está increíble la idea. Ya sé, eso está padrísimo. Y yo creo que sí lo vamos a lograr en algún momento. Porque cada país tiene su propio talento. Entonces, ¿qué mejor que presumirlos en todas partes? Exactamente. Oye, Alex, nos queda poco tiempo, pero también es bien importante entender, no digo que sea sencillo, pero de hace cinco años a este 2023, la tecnología también ha sido muy distinta. Hoy se trabaja mucho más en diseño. Hoy veíamos vestidos que cambiaban prácticamente de colores, de formas. Son literalmente pantallas. Vemos celulares que también son pantallas que ya son como bolsos. La tecnología que tú traes, ese reloj que hoy en día, pues nada más ve lo que trae de extensibles. O sea, y todos los diseños que traen en las carátulas. Es decir, hoy la tecnología se diseña más pensada en la moda, en el diseño, en el life and style. Y hoy sí tiene que ser sí o sí el camino. Y muchos te han copiado por ahí también ya, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El diseño de cada producto es sumamente importante. Pero obviamente no podemos olvidar la parte de tecnología y desarrollo que tiene Huawei. Claro. Porque podríamos, o sea, tenemos los productos más bonitos, con más diseño, pero si no tienes también la parte de tecnología, pues no tienes nada. Y eso tiene Huawei que mete mucho en la parte de desarrollo e innovación. Estaba contando que mucho de su presupuesto, de las ganancias se van justo a estos laboratorios para generar en parte de diseño. Pero también, por ejemplo, en la parte del reloj, tenemos laboratorios donde hay profesionales haciendo un ejercicio para estarlo monitoreando 24-7. Que eso también es impresionante. Increíble, Alex. Bueno, pues sí, ya se nos acabó el tiempo, pero por favor cuéntales en dónde pueden encontrar los productos, el SmartWatch con esta alianza con Benito Santos. Y, bueno, también las redes sociales. Mira, nos pueden encontrar en la página en línea de Huawei y arroba HuaweiMobileMX. Y ahorita, para el buen fin, muy buenas promociones. Entonces, los invito a que entren a nuestra página, vayan a las tiendas a conocer estas promociones y a conocer todos nuestros productos y empezar a llenar de glamour su vida. Increíble, Alex. Exactamente. Así lo vamos a hacer. Y, bueno, continuamos en Global IT. Ya saben que a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como Global IT Media. Por favor, no le cambien. Gracias. Gracias.